Buenos días, bienvenidos a la rueda de prensa del Premio Princesa de Asturias de la Concordia, que van a ofrecer a continuación Felicity Ruiz, directora de comunicación de Mary Schmills, Amina Idi Suedi, directora en Kenia, y Panji Chipson Kayani, directora en Zambia. Recuerden que deben indicarnos que desean hacer una pregunta, les pasaremos el micrófono y tendrán que decir su nombre y el medio para el que trabajan. En primer lugar, la directora de comunicación Felicity Ruiz les dirigirá unas palabras y a continuación abriremos el turno de preguntas. Gracias. Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Es un verdadero honor poder estar aquí representando a Mary Schmills hoy aquí para recibir el premio de la Fundación Princesa de Asturias. Significa tantísimo para nosotros, para nuestra organización. Antes de empezar con la rueda de prensa, quiero decir que, como sabrán, el presidente no puede estar aquí, pero tiene un mensaje que quisiera leer antes de empezar. Nos dice Magnus, es una pena y una vergüenza que no pueda estar hoy ahí con ustedes por problemas de salud que me impiden viajar, pero que no es preocupante. Aunque es una pena no poder estar en persona, porque es un reconocimiento impresionante del trabajo para acabar con el hambre. Y además, después de haber visto la agenda, me habría gustado muchísimo estar. Tengo un equipo fabuloso y sé que Mary Schmills está muy bien representado por parte de algunos de nuestros mejores líderes, líderes que trabajan incansablemente para que millones de niños en el mundo puedan recibir alimento y tener acceso a la educación. Estamos agradecidos y honrados en nombre de los niños a los que servimos. Por eso agradezco a la Fundación por este galardón fabuloso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Abrimos entonces el turno de preguntas. Hola, buenos días. Jaime Martín, de la Agencia EFE. Creo que ya están presentes en 19 países, en países como Líbano, Yemen o Siria. ¿Se plantean extender o dar ayuda de emergencia en la franja de Gaza ante el conflicto abierto entre Hamas y el Estado israelí? Gracias por esta pregunta tan interesante. En estos momentos no tenemos ningún plan de ampliar y cubrir también esta zona. Es verdad que estamos presentes en Líbano, en Siria, como ha dicho, y seguiremos trabajando en concreto en Siria en unas circunstancias muy difíciles, como lo fue el terremoto de principios de año. Tenemos mucha experiencia a la hora de hacer frente a situaciones difíciles. Seguiremos de cerca los acontecimientos, pero nosotros siempre vamos donde nos necesitan, así que no dejamos de evaluar nuevos destinos. Gracias. Siguiente pregunta. Volviendo sobre el mismo asunto, ¿ustedes hacen también ayudas de emergencia en determinadas situaciones? En este caso no se baraja tampoco esa posibilidad. Entonces, ¿ayuda de emergencia palestina? Pues en estos momentos, como ya he dicho, no tenemos planes en absoluto. Insisto en dedicarnos a esa zona del mundo, pero seguiremos de cerca la situación y los acontecimientos. Lo evaluaremos de manera continuada. Siguiente pregunta, por favor. Quizá Amina y Panji nos puedan contar cuáles son los retos a los que se enfrentan en este momento en sus respectivos países. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están en esta sala. Me uno a las palabras de Felicity. Para nosotros es un verdadero honor estar hoy aquí. Es verdad que nuestro esfuerzo es un esfuerzo complejo, el llevar alimentos a los alumnos, pero en Mary's Meals es lo que hacemos, porque es la manera que tenemos de llegar a los niños más vulnerables del mundo. Con esto, no queremos decir que la situación no tenga sus complicaciones. Todos saben de sobra cuáles son las complicaciones. Ha habido, por ejemplo, infecciones mundiales. ¿Y qué nos supone esto? Pues que cada vez que mejoramos en nuestros esfuerzos para movilizar los alimentos, vemos cómo suben cosas como, por ejemplo, la inflación, los precios, y esto en sí mismo ya es un desafío. ¿Qué significa todo esto? Pues que nos añade presión, nuestra presión a la hora de cumplir la promesa ante los niños. Hacemos todo lo que podemos. Muchísimas gracias. Voy a completar lo que han dicho nuestros compañeros e insisto también que para nosotros es un honor estar hoy aquí en nombre de la familia Mary's Meals, de los niños para los que trabajamos y las comunidades en las que trabajamos. Como acabo de decir, son muchos los desafíos que tenemos ante nosotros, en tanto que organización sin ánimo de lucro, que trabaja entre las comunidades más pobres. Y él menciona un tema muy importante, que sería el problema de la inflación y los alimentos. Pero sí que hay algo que me gustaría añadir, y es que siempre tenemos desafíos todos los días, por el contexto mismo en el que trabajamos. En Kenia, por dar un ejemplo, que es uno de los países más vulnerables, y tenemos una región aún más vulnerable, marginada durante años, que además sufre la pobreza, sufrimiento... Y nosotros en Mary's Meals siempre vamos a esas zonas menos favorecidas, y ahí el niño es el centro de todo, el niño es el centro de todo lo que hacemos. Gracias. Gracias. Siguiente. Sí, hola, buenos días de nuevo. Creo que ustedes barajaban la cifra de que podían dar de comer a un niño durante todo un año por 22 euros o dólares, ahora mismo no recuerdo. Me gustaría saber si... Hablaban ustedes ahora mismo de la escalada de precios de la crisis de alimentos, si es posible mantener esa cifra, cómo está impactando en la organización esta escalada de precios. Evidentemente, está claro que la inflación nos afecta, afecta mucho, y tenemos que revisar constantemente cómo se distribuye la comida y de dónde se saca la comida para que sea de la mejor calidad posible, todos los ingredientes, en la medida de lo posible, local y por el mejor precio disponible. Y eso supone negociar los mejores acuerdos posibles para mantener esa cifra que usted mencionaba baja, y luego, además, está la cuestión de que nuestro modelo se basa en voluntariado y siempre dentro de la comunidad. Esto significa que en las áreas en las que nosotros trabajamos son las comunidades locales las que asumen este programa, que hay voluntarios, voluntarios de cocineros, cocineras muy comprometidos a madrugar todas las mañanas, a ir al colegio, a encender el fuego, poner la olla y preparar la comida para los niños. Es un compromiso fundamental para nuestro trabajo, que significa al mismo tiempo que la comunidad asume como propio el programa que nosotros planteamos y que se compromete plenamente tanto como nosotros. Panji tiene muchísima experiencia, por cierto, en cuanto a comprar ingredientes, negociar, a lo mejor Panji nos puede hablar más al respecto. Pues sí, en el caso de Zambia, Malawi, Zimbabue, Kenia, en todos estos países, en la medida de lo que sea posible, intentamos comprar los alimentos de origen local. Y en términos generales, vemos que la inflación ha llegado a los precios de los alimentos, se ha mencionado, pero entendemos también que si compramos alimentos locales, nos deshacemos de gastos de logística, de almacenamiento, porque estamos comprando producto local. y es algo muy sencillo, pedimos que el proveedor lleve el alimento al colegio. Nosotros entendemos que ahí es donde está el usuario final y esto ayuda muchísimo, muchísimo a mantener limitados los costes y además ayuda a mantener la sencillez que nos gusta tener y cumplir ese compromiso de llevar el alimento al niño a diario, a su lugar de estudio. En cuanto al coste por niño, por niño en concreto, esta cifra se revisaba todos los años. La cifra que tenemos de 22 euros era el coste en el año 2022. Esta cifra la vamos a revisar y posiblemente haya que ajustar este número. Pero nuestro compromiso sigue siendo siempre el mismo, porque lo que queremos es un programa de alto impacto y bajo coste para los más vulnerables, los menos favorecidos en algunas de las regiones más complejas del mundo. Gracias. ¿Hay más preguntas? De nuevo la agencia EFE. Sí, hola. Me gustaría saber si se han hablado de la pandemia también. Esta organización se nutre fundamentalmente de donaciones y trabaja con voluntarios. Me gustaría saber si se han visto afectados en el número de voluntarios, si se vio rebajada a raíz de la pandemia, si las donaciones se han visto también afectadas. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo la organización? Para Mary Smills la pandemia fue un periodo especialmente difícil, igual que para muchas otras organizaciones de todo el mundo. Pero sí que es verdad que hemos visto una respuesta fascinante de los voluntarios, de los fondos. La gente se esforzó más que nunca con lo que pudimos mantener nuestros programas allí donde fueran necesarios se adaptaron. Lo hicimos en los distintos países, todos estos cambios, pero vimos que el apoyo no se ralentizó en ningún momento. Para nosotros ha sido un honor ver con nuestros ojos como gente tan comprometida con este trabajo han seguido cumpliendo sus promesas a pesar de lo difícil de las circunstancias y desde entonces hemos podido ahondar en ese compromiso y espero poder seguir trabajando y extendiendo nuestro trabajo. Gracias. ¿Más preguntas? Buenos días, soy Gonzalo de Radio Nacional aquí en Asturias. Me gustaría saber los países, a todos los que, la red que tenéis desplegada en todos los países del mundo, ahora mismo, ¿cuáles se ven afectados? Si habéis estado en algunos países donde vuestra labor finaliza en algún momento o nunca se da esa labor por finalizada. Gracias. Qué buena pregunta, porque en Mary's Mills lo que decimos es que nuestro compromiso va a estar ahí siempre que se necesite, durante el tiempo que se nos necesite, pero es una situación que se revisa constantemente, porque estemos ahora en un lugar no significa que si cambian las necesidades no se vaya a revisar nuestro programa. De hecho, en Kenia hay una experiencia muy concreta que Amina les podría explicar donde se ve esa revisión constante porque nosotros llevamos el alimento donde más se necesita. Muchísimas gracias, gracias por esta pregunta. Estoy totalmente de acuerdo. la sostenibilidad es un tema macro o debería serlo en todo lo que trabajamos, sobre todo como organización sin ánimo de lucro que se centra en los países en vías de desarrollo. Voy a darles un ejemplo en este caso de Kenia donde llevamos trabajando desde 2007, después de las elecciones, hemos ido a distintas regiones, una en concreto en las que estaban con la violencia postelectoral. Hemos apoyado esta región desde hace ya más de 10 años y lo bonito de Mary's Meals es que nuestro programa se basa en la participación comunitaria. No somos nosotros solos haciéndolo, necesitamos el apoyo de la comunidad y lo que hacemos es suministrar el alimento en el lugar de estudio, en el colegio, pero no solo eso, también están los cocineros, las cocineras que se encargan de las cocinas, de distribuir los alimentos, los miembros de la comunidad están ahí participando y hemos formado a la comunidad en todo lo que trabajamos por eso en esta región donde trabajamos por la violencia postelectoral, como nos decía Felicity, hacemos evaluación constantemente en todas las regiones en las que trabajamos. Después de la última evaluación nos dimos cuenta de que la comunidad podía encargar ella misma del programa por la formación que las habíamos proporcionado a lo largo de los años, por eso recientemente hemos podido salirnos de esa región y es un verdadero placer para mí poder decir que aquí ahora mismo tengo la oportunidad de comunicar que la comunidad ya se encarga del programa de los niños y esto se ha basado en nuestro partenariado, en nuestra alianza en su momento, así que en aquellas regiones que mejoren en el futuro serán ellos los que se encarguen del programa. Gracias. Sí que quisiera añadir yo algo, quizás una perspectiva un poco más amplia al ejemplo concreto que nos traía Mina, porque estamos hablando a largo plazo, cuando hablamos de llevar el alimento a los colegios estamos hablando de una estrategia a largo plazo para acabar con la pobreza y para fomentar la educación y Mary Smith lo que hace es ayudar al mundo, lo que hace es ayudar a los países, a las comunidades locales a capacitarse, a estar capacitados para la próxima generación y nosotros igual que los demás estamos aquí a favor del desarrollo humano ese es nuestro esfuerzo queremos que el niño vaya al colegio que la niña se quede en el colegio que pueda prestar atención durante las clases con la esperanza de que tengan mayores probabilidades de tener un buen futuro un buen trabajo y esto se traduce en una mejor comunidad un mejor país un mejor hogar y creemos de verdad creemos de verdad que llegar a un punto en el que no hagamos falta porque todo el mundo tendrá acceso a alimentos gracias gracias más preguntas una típica pregunta que le harán siempre es posible acabar con la malnutrición infantil se puede bajar algún horizonte y después me gustaría también si podrían darnos datos actualizados de cuántos niños están actualmente atendidos a través de su organización y cuántos voluntarios están trabajando en ella pues muchísimas gracias gracias por esas preguntas supongo que estos son los grandes interrogantes no sabemos cuándo acabará el hambre Naciones Unidas lo ha incluido dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y ha dicho que el objetivo es 2030 erradicación del hambre en el mundo esperamos y rezamos que sea así y nos estamos esforzando todo lo posible para que así sea pero es un esfuerzo descomunal y todo cambia y nosotros tenemos que adaptarnos para estar a la altura nosotros ahora llevamos alimentos a 2,4 millones de niños al colegio pero sabemos que hay como unos 67 millones de niños que no van al colegio por pobreza niños que tienen que ir al colegio por lo que nos ha dicho Pantin para que tengan una oportunidad dentro de sus comunidades de regiones de en un futuro poder desarrollarse en estos años venideros y nosotros tenemos un ejército de voluntarios repartidos por el mundo dar una cifra es dificilísimo sabemos que tenemos decenas de miles de voluntarios cocineros por ejemplo en África pero es que también tenemos voluntarios incansablemente para Marys Mills en todo el mundo en los países afiliados consiguiendo fondos actividades de base también a nivel corporativo todos se esfuerzan igual y todos dedican la misma pasión a su trabajo muchas gracias hay más preguntas pues damos por finalizada la rueda de prensa la siguiente será mañana a las 9 y cuarto con Elliot Kipchok el corredor de maratón ganador este año del premio Princesa de Asturias de los deportes gracias aplausos 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 Gracias.